Música Bienvenidos a Cruz de Palabras por Telesur, soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el doctor Alberto del Castillo, historiador, investigador del Instituto Mora y autor de un libro hermosísimo, no exagero si digo que es un libro trascendental, que analiza una fotografía icónica en la historia de las luchas indígenas en México. Una fotografía captada por el fotógrafo mexicano del diario La Jornada, Pedro Baltierra, en la comunidad de Soyeb, en el municipio de Chenaló, en Chiapas, el 3 de enero de 1998, en la que, ahora vamos a verlo y él nos va a explicar este trabajo, la comunidad encabezada por las mujeres resisten y enfrentan la presencia del ejército que llega a la comunidad para establecerse. Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, un gran placer estar aquí. Alberto, estamos hablando de un libro de entrada que es un libro sobre una foto icónica y que es un libro bilingüe porque está escrito en español y también está escrito en Sotzil. ¿Cómo es eso? ¿Por qué decidieron esta nota? Claro, fíjate que es un libro que yo escribí hace 10 años. Escribí esta primera aproximación, digamos, a esta foto icónica de Pedro Baltierra. Es una especie de biografía de esta imagen porque es un poco buscar el contexto, cómo se produjo, a partir de qué cultura visual, con quiénes discutía Baltierra en su trabajo y luego cómo circula, cómo circula la imagen y cómo se recibe, cómo se resignifica, porque eso es apasionante. La imagen ha sido retomada por la izquierda. Por ejemplo, Elena Poniatowska decía muy contundente que era la defensa de los indígenas frente a la opresión militar, la resistencia. Pero también la derecha y también grupos muy conservadores cercanos al gobierno de Ernesto Cedillo en ese momento retomaron la imagen y decían, no, esta imagen de lo que habla es de la enorme tolerancia del ejército mexicano que no responde a la agresión de estas mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, hay una disputa simbólica por la imagen. Yo escribí un primer ensayo sobre eso, hace algunos años, le fue muy bien al texto con Aculta, en fin, se agotó y tal. Y hace dos o tres años retomamos la idea, había que agregarle algunas cosas de la cultura visual de la época, nuevos testimonios de la gente que estuvo con Baltierra, como el periodista Balboa, ¿no?, que tenía información muy interesante, y en fin, algunas cosas por ahí. Entonces, empezamos a tocar puertas y al final el proceso fue bastante productivo porque ya salió en portugués, en una edición brasilera, la Fundación Getulio Vargas, salió en una coedición digital muy bonita, en Sotzil y en español, a través del SESMECA, que es el Centro de Estudios Superiores sobre México y Centroamérica en Chiapas, en una alianza con el Instituto Mora, y sale este año en francés, con la Universidad de Toulouse, y en italiano, con la Universidad de Milán. Entonces, fue redondo el asunto y esto es bien interesante. Pero la parte de la coedición en Sotzil a nosotros nos llena de orgullo porque esta es una parte súper, súper importante, ¿no?, de tratar un poquito de trascender el español, tener otros interlocutores, ¿no?, de habla Sotzil y esa es la idea, que circule por ahí y tener como otro tipo de acercamiento, ¿no? La traducción al Sotzil, además, es hecha por Miquel Ruiz, Chamula, ¿no?, extraordinario escritor él mismo, autor de La Ira de los Murciélagos, una obra clave para entender los procesos del narcotráfico, la política, la religión en los altos de Chiapas. Claro. Un conocedor de la región. Claro. Fíjate que eso fue una belleza, ¿no?, el poder encontrar con Miquel. Claro, a partir de antropólogos que están en San Cristóbal, porque uno desde la Ciudad de México es un poco difícil establecer los contactos, pero afortunadamente teníamos muy buenos contactos, como la antropóloga Mónica Aguilar, que fue buscando la mejor traducción posible, ahí vimos con Miquel, y fue una aventura maravillosa trabajar con Miquel, porque fueron horas y horas de conversación. Obviamente hay palabras que no tienen una traducción exacta para el Sotzil, y él recurría como a la metáfora y encontraba como la solución más pertinente. Yo le digo a él que prácticamente es una reinvención del texto, es maravilloso. Y para el autor es un aprendizaje formidable, ¿no?, porque te das cuenta de las limitaciones de tu propio lenguaje, y el acceder a esto siempre te amplía muchísimo el panorama. Entonces, esa parte fue muy importante. Buscamos, además, con Miquel una versión que pudiera ser accesible para las diferentes comunidades, porque entiendo, por lo que me dice él, que prácticamente cada comunidad tiene su versión de la lengua. Entonces, aquí hubo que llegar, digamos, a una versión que pueda ser útil para todos. Espero que lo hayamos logrado. Vamos a ver, ya lo presentamos hace dos días en el Instituto Mora. Lo vamos a presentar en septiembre en San Cristóbal de las Casas. Y bueno, ahí sí va a ser la prueba de fuego para ver cómo se recibe y cómo lo discutimos, ¿no? Pero estamos muy interesados en ello. Tú haces la genealogía de esa imagen, ¿no? Vas construyendo tanto lo que es la cultura visual del fotógrafo, de Pedro Valtierra, lo que es la historia del periódico en la que aparece. Incluso hablas de su editor en ese entonces, ¿no? El fotógrafo Fabricio León, que finalmente sugiere, y la directora Carmen Lira decide que sea una foto vertical, cuando la foto originalmente era horizontal. Claro. ¿Cómo es que te metes a desmantelar el motor, no? Es como un trabajo de mecánico que baja la máquina, la caja de velocidades, los desarmas y vuelves a armar eso. ¿Cómo haces ese trabajo? Totalmente. Mira, somos un grupo de investigadores que venimos ya trabajando desde hace tiempo historizando un poco las imágenes, ¿no? Hay pioneros importantes en esto, como Aurelio de los Reyes o como John Ross. Ya son varias generaciones. Entonces, con Rebeca Monroy venimos trabajando esto desde hace un par de décadas. Tenemos un seminario que se llama La Mirada Documental, donde han pasado que puedo asegurar una buena parte de los fotógrafos y casi todos los historiadores de la imagen. Porque de lo que se trata es de poner las imágenes en contexto, de tomarlas en serio. Es decir, en particular, para mí ha sido como un compromiso importante, digamos, el último cuarto del siglo pasado. Estoy convencido de que hay cambios importantes a partir de la reforma política de Reyes Heroles, ¿no? Que se abren otros cauces editoriales. La relación entre, esa nueva relación entre editores como Becerra Costa, como Carlos Payán, como Granados Chapa, con los fotógrafos, les abre como nuevas ventanas. Y estoy convencido de que ese trabajo de los fotoperiodistas tiene una incidencia en esa transformación política de México del último cuarto del siglo pasado. Entonces, he trabajado con varios. Uno de ellos es Baltierra. Trabajamos con otra colega, con Mónica Morales, una retrospectiva muy importante sobre Pedro, que se llamó Mirada y Testimonio. Y bueno, después de trabajar un año en el archivo de Pedro y tal, me saltó que esta foto era como una foto de la que había que hablar en particular, por el peso tan extraordinario que ha tenido, como un ícono, como un símbolo de toda una lucha, que es la lucha zapatista, porque hay que entenderla en ese contexto. Entonces, hubo que abrir ahí bien el contexto, de dónde salió, de dónde salió la mirada de Pedro, también Pedro Baltierra, cómo fue construyendo su mirada y qué vacíos es lo que ocupó, digamos, esta foto icónica de estas mujeres, ¿no? Hagamos muy rápidamente un resumen del contexto, ¿no? El primero de enero del 94 se levantan en arma miles de indígenas, los combates no duran más de 12 días, se establece una especie de tregua, mucho como resultado de la acción de la sociedad civil, el vocero de los zapatistas, el subcomandante Marcos, se convierte en una referencia, hay una figura fotografiada de muchas maneras, ¿no? Por Raúl Ortega, hay una gran cantidad de fotógrafos que captan esto, hay un intento del gobierno de detenerlos, el 9 de febrero del 95, y a raíz de eso se establece una mesa de diálogo para llegar a un proceso de paz, cuya primera etapa son los derechos y cultura indígenas, se llegan a acuerdos que el gobierno termine incumpliendo, y mientras tanto el gobierno promueve una estrategia de paramilitarización en el Estado, ¿no? Salvaje, con decenas de muertos. Y en este contexto se llega a la masacre de Acteal del 22 de diciembre del año de 1997, y comienzan los enfrentamientos civiles, no son en sentido estricto enfrentamientos armados, entre las comunidades zapatistas y el ejército que llega a reposicionarse. Es en este contexto en el que esa foto se toma, ¿no? Tú haces toda esta genealogía, tú describes las claves de esta situación, vamos a decirlo así, pero ¿cómo te explicas tú que habiendo tantas imágenes sobre los zapatistas, tantas, estamos hablando ya casi de tres décadas, ¿no? Sea esta la que resume en mucho la naturaleza del conflicto. Claro, yo creo que esta fotografía condensa, digamos, como toda esa lucha, tiene esta capacidad de condensación. Y claro, el antecedente inmediato, lo has mencionado, es la terrible masacre de Acteal, ¿no? Que despierta otra vez la atención, no solo nacional, sino internacional. Creo que eso también es un horizonte de expectativas, ¿no? Para el periodismo, para la prensa. Y esta comunidad de Soyep, que recibe a mucha gente que viene huyendo de la guerra, que viene escapando, en ese sentido tiene también una función como muy, muy importante. Y cuando está ahí Valtierra, hay otros medios, está el Nacional, está Televisa, está Reforma, en fin, pero digamos que ahí la foto certera es la de Valtierra. Yo digo que también, porque hay una tradición atrás de Valtierra, ¿no? para poder llegar a fijar esa imagen. Hay toda una tradición de dónde viene él, cómo va convirtiéndose también en un editor de sus propias imágenes. ¿Te parece si haremos aquí una pausa emocionante para nuestra audiencia? Amigos, amigas, no se vayan. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este Cruce de Palabras, conversando con el doctor Alberto Castillo, investigador del Instituto Mora, doctor en historia, que se ha dedicado durante muchos años a analizar la imagen. Y nos estabas contando, Alberto, esta cultura visual de Pedro Valtierra, ¿no? Claro. El fotógrafo que cubrió la guerra en El Salvador, que estuvo con refugiados, pero pues en tus palabras, ¿cómo es que fue construyéndose esta mirada? Claro, es que esto que planteas yo creo que es crucial, es como muy, muy importante, esta parte de la condensación que está implicada en la foto de las mujeres de Soyeb, ¿no? Yo creo que, te decía yo, esos años donde Valtierra se va convirtiendo en editor también de su propio trabajo, está el contexto, ¿no?, que está muy cerca Acteal, donde están los medios, de tal manera que creo que esta fotografía cumple con esa función. El hecho de que él haya tomado con todo este bagaje y que él haya mandado al periódico La Jornada, también es un poco, nos remite a ese último cuarto del siglo pasado, la función que estaba cubriendo La Jornada con ese nuevo fotoperiodismo. No era el único, por supuesto, pero sí está como muy bien trazado el papel de los editores y el papel de los fotógrafos. Entonces, creo que ahí también se va abriendo brecha con esa imagen y la reacción que tiene de todos lados es como muy, muy interesante, ¿no? Todo el mundo quiere ver en la imagen algo afín a su propio proyecto personal o a su proyecto político, y esto es interesante. Y para mí, la gota que me indicó que sí iba por ahí el asunto fue el propio subcomandante Marcos, cuando vino a la Ciudad de México, a la Escuela Nacional de Antropología. 2001. 2001. La única charla que da abierta para todos los estudiantes es una charla en la que él llega y da toda una plática, una disertación sobre lo que implicó la lucha zapatista. En una de esas tú estabas ahí, no lo sé. No, no, no. Mira, da como toda su reflexión sobre eso y lleva la fotografía de Soyev, la pone al centro y es un poquito el fondo que le permite a él esta disertación. Entonces, que el propio vocero, digamos, o el más importante vocero del EZ, tenga esa referencia con esta foto, me dio también luz de que por ahí iba también una recepción muy, muy importante, ¿no? Tú sigues las consecuencias de la imagen, cómo aparece en el periódico, cómo aparece en revistas, pero también te vas a Soyev y te encuentras y hablas con quienes, siendo refugiados, pues tienen ya ahí muchos años. Te encuentras un exvoto alrededor de la imagen de Pedro Baltierra de Soyev. ¿Cómo es eso? ¿Qué te imaginabas tú encontrar? ¿Y qué impresión te provocó? Eso fue una cosa muy hermosa, porque yo había terminado prácticamente y al borrador del ensayo, sentía que me hacía falta algo y evidentemente que era ir al lugar, conocerlo, hablar con la gente. Entonces, decidí ir a la comunidad de Soyev, llegamos a San Cristóbal, me orientaron un poco cómo llegar, la gente muy amable me fue encaminando hacia Soyev. Entonces, cuando llegué, bueno, en primer lugar, darte cuenta de que pues es un, no es un, ni siquiera es un pueblo, ¿no? Es como una ranchería con algunas casas, ¿no? Que por ahí estaban dispersas y estaba prácticamente abandonado, ¿no? Muy poca gente, estamos hablando del 2013, ¿no? Es decir, ya habían pasado ya una década de los hechos. La gente se había regresado, o sea, esta comunidad que sirvió como refugio, mucha de la gente se había ido ya a sus pueblos de origen, a los chorros, a los chorros, otro pueblo, que se llama Puebla, en fin, eran tres o cuatro. Este, y entonces, de repente salió un personaje de ahí, don Antonio, curiosamente, El viejo Antonio. Como el personaje de las crónicas, ¿no? Pero así se llamaba, don Antonio, este, que me empezó a platicar un poco de cómo era el asunto, muy amable, muy generosa, como es esta gente, ¿no? Este, me habló y tal y cual, y conforme él hablaba, yo me di cuenta que tenía yo enfrente un testimonio de mucha calidad, porque me estaba, este, confirmando muchas de las cosas que había yo leído, a través de las crónicas de Balboa, de la narración de, de Baltierra, etcétera. Y entonces, en un momento dado, seguimos hablando de esto, yo quise conocer el ojo de agua, que había sido como uno de los motivos de la resistencia, ¿no? Frente al ejército, que iba a cambiarse. Sus vidas me llevó al ojo de agua, ¿no? Este, me asomé, estuve viéndolo, y cuando me levanto otra vez, tenía yo enfrente una casita, con tablones de madera, con lámina de zinc, etcétera, etcétera, con una pintura, una pintura como muy naif, ¿no? Este, basada claramente en la foto de Baltierra, con algunos elementos, ¿no? Este, de la propia narración periodística, como el helicóptero que había llegado, etcétera, etcétera, ¿no? Que no están en la foto de Baltierra, y otros elementos mágicos, con una cultura popular, mágico, religiosos, ¿no? Muy linda, una pintura preciosa. Este, y entonces, yo le pregunté a este hombre, oiga, y esta pintura, y se me quedó viendo así como si yo venía de Marte, le digo, ¿cómo qué? O sea, de lo que hemos estado hablando, ¿no? Este, y entonces, este, le dije, bueno, sí, sí, pero, ¿y la fotografía? Dijo, pues, ¿cuál fotografía? O sea, no sabía de qué le estaba hablando. Dije, sí, la fotografía es de Pedro Baltierra. ¿Quién es Pedro Baltierra? Entonces, bueno, ahí me di cuenta que, es que esa pintura, en realidad, se había convertido en retablo popular, en un exvoto, porque ahí estaban los nombres de las comunidades, de agradecimiento a Soyev, con la imagen, de la misma estructura, de los exvotos populares. Entonces, me pareció como algo muy, muy, muy hermoso, como esta fotografía, se había convertido, gracias a la cultura popular, en un exvoto, y fue así como el final, final del libro, ¿no? Yo llegué a México, se lo comenté a Baltierra, le dije, pues mira, eres muy afortunado, creo que lo mejor que le puede pasar a un fotógrafo, es que su imagen sea apropiada por la gente, ¿no? Para construir su propia memoria de las cosas. Ese fue un poco el final, este, el epílogo, digamos, del texto, pero que me parece también como un punto de partida, para próximas reflexiones, porque ahí tienes la relación entre la fotografía, y la pintura, esa pintura, esa pintura ya está muy deteriorada, ¿no? Por el medio ambiente, en fin, no tenía así las condiciones, es muy previsible que se vaya a destruir, y que en un momento dado, lo único que tengamos de esa pintura, sea otra vez la fotografía, ¿no? Entonces, hay una relación ahí dinámica, muy, muy interesante. Como si fuera una copla de Antonio Machado, que aspiraba a que la gente las recitara, y las tuviera en la memoria, sin saber quién las había escrito. Exacto, esa era la idea, muy hermosa. tú has trabajado con otras fotografías, de hecho, en tu libro, tomas una imagen del movimiento sin tierra en Brasil, en donde hay una mujer enfrentándose, una mujer rural, enfrentándose a la policía, y haces una primera comparación entre las dos imágenes, como estas imágenes son emblemas de resistencia. Claro. ¿Has encontrado muchos elementos similares así? Fíjate que ese es, lo tomo ahí en el libro, porque me parece que es un punto de partida, para ir construyendo juntos una historia cultural, digamos, de la América Latina, a partir de las imágenes, porque me encontré que esa imagen de Luis Vasconcelos, que corresponde a la comunidad de Manaus, tiene muchos elementos, está ligada a un movimiento social, cumple también con una función, entonces ahí se requiere un trabajo compartido, un equipo de historiadores que vaya armando eso. Yo tuve la fortuna de poder exponer un poco los avances de las mujeres de SOYEP, frente a un grupo de investigadores del Amazonas, historiadores, antropólogos que trabajan en el Amazonas. Entonces fue riquísimo ahí cómo la recibieron esta imagen, toda la información que ellos tienen de lo que ha pasado en Brasil, y hay una serie de continuidades muy, muy interesantes entre las imágenes. Entonces la pongo en el libro como una invitación, para que vayamos pensando en un imaginario de América Latina, que obviamente tiene sus recorridos muy particulares, según sea el lugar, la comunidad, etcétera, etcétera, pero que me parece que tiene un contexto común, que le puede dar como mucho sentido, ¿no? La foto original, que es el premio Rey de España, para Valtierra, la foto original, es una foto en color y es una foto horizontal. Sin embargo, pues aparece en el periódico como una foto vertical en blanco y negro. Blanco y negro, color, horizontal, vertical, en estas discusiones, que son discusiones del fotodocumentalismo, del fotoperiodismo, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué dices? Mira, para mí era muy importante como seguir el testimonio de Valtierra, de la gente que fue la que tomó esas decisiones, y me parece que lo que uno puede encontrar ahí, bueno, en primer lugar es lo que venimos señalando, de esta mirada ya del editor que tiene Valtierra, que tiene la imagen, también él piensa originalmente que va para su revista, la revista Cuarto Oscuro, respetando, digamos, el enfoque original, etcétera, etcétera, pero se da cuenta de los alcances de esta imagen y mejor la manda para su periódico, para La Jornada. Y entonces ahí se da una cosa muy afortunada, ¿no? Que el encargado allá, del lado de La Jornada, es Fabricio León, que es una gente que venía trabajando con Valtierra los últimos 10 años, ¿no? Se conocían, de hecho les había tocado, la situación inversa. Eso cuentas, ¿no? Que lleva a que Valtierra... Una manifestación de maestros que es reprimida en Chiapas. Que la manda Fabricio, el culatazo este que está a punto de pegarle a Fabricio, le lo manda, la recibe Pedro y dice, pues esto va para la primera plana y hay que hacerle este tipo de reencuadres, etcétera. Entonces, al final yo creo que hubo mucho colmillo de lo que implica el fotoperiodismo y entonces se perdió mucha información del enfoque original, el horizontal, de la comunidad, del óvalo, de lo que van resguardando los propios militares, otros personajes, ¿no? Y obviamente el color, con toda la vestimenta, ¿no? De la comunidad social, etcétera, etcétera. Se ganó mucho en dinamismo, se reencuadra y entonces tienes dos personajes, que en realidad son tres, porque hay otra mujer que también está agarrando al soldado y entonces es una especie de David contra Goliat muy dramático, con toda la carga de esta resistencia indígena. Para mí era muy importante, en una polémica de ese tamaño, donde tienes a Poniatowska aseverando una serie de cosas, tienes una serie de críticos. A René Cardona. A Cardona del otro lado, tienes críticos de la obra de Baltierra, diciendo, bueno, construyó el escenario, etcétera, etcétera. Entonces, para mí era muy importante decir, bueno, yo salgo de ahí con una postura de investigador. Entonces, para mí el punto central es la influencia que tienen los medios, ¿no? A la hora de que el fotógrafo toma una escena de esa naturaleza. Inciden en los militares, porque esta cosa que menciona Cardona, ¿no? De que es la esencia del ejército glorioso, ¿no? De la revolución mexicana, etcétera. No, no hay esencias, ¿no? Hay historia. Y hay esta incidencia de los medios en ambos grupos. Entonces, yo por ahí me fui para reforzar lo que me parece que ha sido todo un aprendizaje visual y un aprendizaje político que seguramente no nace en 1994 de parte de las comunidades, pero que sí se hace visible a través de la opinión pública en 94. Cuatro años después del levantamiento hay esta estrategia, hay esta capacidad de acción de parte de estas comunidades. Y me parece que la foto es una muestra de ello. La foto es una muestra de ello. Una foto que nace también de el trabajo conjunto que durante muchos años en la Guerra del Salvador también realizaron Carmen Lira, la directora, que es quien toma la decisión final, y Pedro Valtierra, que como decimos en México, eran un inmugre en aquellos años. Había esa compenetración que dices de cómo concebir también la imagen, la edición, etcétera, etcétera. Exacto. Alberto, se nos acabó el tiempo. Podríamos estar aquí conversando. Claro, claro que sí. Muchísimo tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este curso de palabras. Muchas gracias. Y para un investigador es lo mejor que le puedes hacer compartir su trabajo con un público más amplio. Muchas gracias. Gracias a ti. Y amigos, amigas, muchas gracias a ustedes por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!